Yo no lo vi, yo tampoco, no más vi los que ganaron. Estuvieron más o menos, mejor que el año pasado sí. Ah, más emotivo. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. ¿Qué tal? Ya nos andamos aquí conectando. Ya estamos por medio de TikTok y por medio de Facebook. Recuerden que este video después se queda muy guardadito para este YouTube. Entonces, si no se han conectado, si todavía no nos siguen en YouTube, vayan por allá. Nos encuentran como decorando pasteles también, ¿sí? Entonces, aquí se fijan, ¿qué estoy haciendo chicos? Estoy utilizando dos pasteles de 16 centímetros. Y vamos a hacer, ¿se acuerdan que hicimos una técnica la otra vez del pastel del forward cake? Que son como pasteles que se quedan paraditos. Bueno, pues esta vez les voy a enseñar cómo hacer el relleno y todo, porque la vez pasada vimos que se quedaron con mucha duda. Y para eso vamos a hacer un pastel de abejeta, porque ya viene la primavera. Ya viene la primavera, entonces ya viene con todo. Y nosotros pues nos vamos a quedar atrás. Pero no verá que se siente como verano. Ya sé, aquí sí, aquí ya está haciendo bastante, bastante calor. Ok, ya vamos a poner esto. Y ahora sí, lo que voy a hacer con estos pastelitos es que voy a dividirlos pues para ponerle relleno, porque la otra vez me decían que pues todos querían relleno. Y así yo dije, bueno, no va a pasar que lo vamos a dejar sin relleno. Entonces vamos a dejarlos con relleno. Dice aquí Valeria, hola, saludos desde Costa Rica. Valeria, un saludo, sí, ¿verdad? Valeria, un saludo desde Costa Rica. Y dice Ana, saludos desde España. Un saludo desde España. Y Glenda Salinas, te comenta, te estoy viendo desde Urgencias en el hospital en Eagle Pass, Texas. ¡Ay no! Oigan, por ahí anduve en Eagle Pass, primero que nada, que todo esté bien. Y que todo salga, si Dios quiere, por acá te mandamos las buenas vibras. Este, y pues allá anduve en Eagle Pass la semana, justo la semana pasada. Qué rápido se pasa el tiempo, pero sí, allá, allá en las tiendas, que en el Ross, que en el... Ahí está muy chico. Sí, entonces vamos a partir esos pastelitos, y lo vamos a poner de base. Entonces, vamos a hacer un pastel de abejita, y primero que nada, vamos a poner un poquito de ganache, para pegar. ¿Sí? Aquí en la tiendas pregunta, buenos días Chef, ¿qué tipo de pan se usa o cuál sería la receta del pan? Saludos desde Guadalajara. Ok, la receta del pan que estamos trabajando es de la que vimos... Ay, hace cuánto lo vimos esta receta. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí está en el TikTok, y está en Reels. Creo que era pastel para 3D, no se acuerdo cómo les pusimos. También está en YouTube. Y en YouTube también ya está, entonces si vayan ahí, déjese, sí, súper bien. Vamos a humedecer un poquito, ¿sale? Aquí ligerito, porque cuídense que cuando son pasteles en 3D... Es de... Es de... Es de... Es de... Es de... Los pasteles en 3D, chicos, siempre llevan humedad, pero una humedad ligera, ¿sí? Porque no podemos sobrehumedecer. Entonces... ¿Por qué? Porque es un pastel que va a llevar cortes, es un pastel que va a llevar por resistencia, entonces nada más una humedad ligerita. Vamos a poner aquí. Muy bien. Y ya que está este... Que este... Todavía lo noto, ¿sabes qué? Le voy a poner un poquito de crema fría. ¿Tienes crema fría? Nada más para poner. ¿Ok? Ahora andan haciendo ruido aquí con todo. ¿Ves? Justamente hoy. Justamente hoy. ¿Ves? Miren, cuando la ganache, agarra esto que esté como muy suavecita, o todavía no esté al... Al punto que quieran, pónganle un poquito de crema fría y le mezclan, ¿sí? Para que este frío ayude a que tome más consistencia. Ay, yo creo que sí le puedo hacer la refrigeración, ¿no? ¿O se escucha mucho? Sí suena, sí suena. A ver, vamos a ver si resistimos ahí. Vamos a ponerle aquí tantitas. Ganache. Preguntan que si no afecta que la ganache está caliente y la crema se fría. Ah, no, pero tampoco está caliente nivel así de que mucho calor, no, no se van a estresar. Preguntan. Mientras voy a ir humediciendo estos aquí, ¿sí? Sí, por aquí pregunta Linda, Linda Chávez, ¿qué es ganache? La ganache, chicos, también la pueden ver en mi video de YouTube. Ahorita ponemos un poquito más en esta, en esta parte. Este, y viene siendo chocolate con crema, ¿sí? Y sirve perfecto para rellenos firmes, este, o, ¿qué más? O para cubrir tortas para antes del fondant. Pero realmente sí, utilizamos por ejemplo aquí 300 gramos de chocolate por lo que son 150 gramos de crema, o 100, depende del calor, depende del calor que, donde ustedes vivan. Pregunta Titi. Hola profesora, una gran pregunta. ¿Una torta de tres leches es más cara que una torta de cumpleaños? Eh, pues varía, porque las tres leches sí salen caras. Las tres leches por las tres. Justo acabamos de hacer un video acá a salir, si ustedes quieren este fin de semana. Ya es viernes, para que lo esperen porque vamos a tener unos nuevos videos. Ay, ya se me quedó ahí. Que por cierto, este lunes no vamos a tener transmisión en vivo, pero los vamos a tener videos de YouTube. Entonces nuevos, va a estar muy padre para que nos apoyen ahí, vayan a decorar pasteles. Y justo empezamos con pasar tres leches y nos dimos cuenta de cómo encarece el hacer las tres leches. Entonces, sí chicos, tengan este, pues en cuenta todo eso, ¿sí? Por aquí pregunta Ivonne, ¿qué medida de molde usas? De dieciséis centímetros, ¿sale? Aquí ya está humedecido nuestro panecillo. También pregunta Katia, ¿qué le estás poniendo para humedecer? Un jarabe de tres leches, ¿sí? En este caso, estoy utilizando este chantilly que también lo pueden conseguir en proveedora gastronómica. Ese mero. Muy bien. Pero igual si no lo pueden hacer también, o sea, no pasa nada. Ya está en el link de tu perfil también para que manden mensaje a proveedora. Ah, oigan, sí, también. Chéquense porque todo lo que quieran de venta, sí, acá de mi caso Sophie me va a ayudar. De venta en línea hay en proveedora gastronómica, chéquense en el TikTok, el link ya viene directo. ¿En dónde me dices, Fabi? En tu perfil. ¿En el perfil de Instagram o el de cuál? De los dos. De decorando pasteles o Instagram para que lo chequen. ¿Y eso para qué? Pues si quieren mandar, pedir en línea, que si la harina que trabajo. Porque para ese tipo de pastel, nosotros trabajamos, por ejemplo, lo que es la vainilla cremoso. Le pueden poner inclusive hasta más caro. Pero bueno, nosotros hay que... Pregunta que si tienes cursos online. Sí, chicos. Tengo, de hecho, uno con crema. Luego espero renovarles. Hay uno de 3D con pasteles chantilly. Este... Pero... Si tenemos cursos, también chéquense porque en proveedora gastronómica tenemos otros cursos. Creo que hay hasta uno de raspados. Está de repostería fina. No sé si hay varios. Pues chéquense ahí. Por aquí pregunta Vanessa. Profesora, tengo un cliente que quiere que yo le haga los queques para que él los venda por tajadas. Normalmente dice que compra de 26 centímetros de diametro con hoyo en el centro. De vainilla, naranja o chocolate. ¿Usted hace recetas de algo económico suave y rico? Sí. O sea, bueno, primero que nada hagan sus cupcakes y algo que a ustedes les guste. Que sea un producto que a ustedes les guste. Y miren, van a encontrar siempre al cliente que ustedes destinen que les guste su producto. Porque hay que tener mucho cuidado cuando el cliente te exige de que no, quiero buen precio, quiero buen todo. Porque luego si en dado caso le tienes que bajar mucha calidad, pues puede salir un producto que no sea a lo mejor del excelente sabor. Así que siempre tengan cuidado con eso. Pero si tenemos recetas que les pueden salir económicas, también van al canal de YouTube. Hay una base de aceite que también está muy buena. Porque acuérdense que cuando es mantequilla sí encarece bastante el producto. Entonces búsquense uno que sea base de aceite. Bueno, ya tengo estas que acuérdense que también ya están humedecidas. Y las vamos a poner por aquí, muy bien. Dice Melissa, cuando metes un pastel con buttercream, merengue suizo, ¿el pastel debe estar en el refri o a temperatura ambiente? Anda, es que para refrigerar y mantener, pues sí como todo, ¿verdad? En el refrigerador. Pero para antes de partir, que sea a temperatura ambiente, chicos, porque lo que es merengue de buttercream suizo o merengue de buttercream italiano, se hace duro, 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 muy firme. Entonces vamos a sellar aquí un poquito los laterales. No te lo pueden hacer tan directo con la chantilla. Dice Nav, hola, ¿qué me recomiendas para vender? Porque estoy por tirar la toalla. Ah, pues vean nuestro video de este viernes. Esperemos, miren, justo esta saga de videos que estamos sacando está bien padre porque va a ser para los que quieran emprender. Entonces, justo ahorita que nos acaban de preguntar, yo creo que te va a quedar como anillo al dedo porque les vamos a decir el costo de cada cosa que vamos a usar. ¿Cómo es el proceso de cada cosa? Y además nos fuimos a venderlo al público para preguntarles cuánto darían por el precio de ese pastel. Al final lo regalamos nosotros, pero primero decíamos, oye, ¿cuánto pagarías por esto? Y siento que salió padre, ¿verdad, chicos? Por allá estuvimos entrevistando a la gente y la gente la verdad es que, pues había unos que querían pagar de más. Nunca nadie se fue menos el precio estimado y eso nos sorprendió, nos sorprendió bastante. Ok, chicos, miren, entonces el viernes va a salir por allá, ¿a qué hora va a salir Fer? ¿O todavía no estamos ahora? A las 11. A las 11 de la mañana, entonces para que estén ahí pendientes. Ok, primero, este tipo de pasteles para transportarlos, chicos, es importante para hacer una estructura sencilla que utilicen una base de doble listón. Entonces, estas bases de doble listón, si no las tengo en casa o en donde yo compro materias primas, te acuérdense que pueden pedir en probadora gastronómica por ahí. Este, bueno, pueden pegar dos bases sencillas y luego le ponen un listoncito alrededor. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, les vamos a poner sus pilarcitos. Miren, esto está más alto, entonces sí les voy a quitar. Por aquí pregunta Katia, ¿cómo se parte un pastel así? Pues normal, chicos, como pastel. Dice Angelique González, ¿por qué se me apermasa mi pan? Está muy apretado y no absorbe la suficiente leche. Este, bueno, primero con lo del pastel, perdón. Con lo del pastel, este, ¿cómo partirlo? Bueno, pues ya normal, o sea, yo puedo partirlo así, porque si se fijan, el pastel está en capas así. Entonces igual yo puedo sacar, divido mi pastelito, luego voy sacando rebanaditas. Y como este es un pastel amorfo, o sea, no tiene una forma literal de un cuadrado o un círculo. Bueno, pues yo inclusive lo puedo partir hasta en unos tres partes y separo en pedacitos. O si se les hace más fácil, se van, dividen así y luego también en rectangulitos. ¿Sí? Espero se haya entendido. Por aquí pregunta. Y el primero, el otro era de que no se lo merece, ¿verdad? Tiene mucho que ver con eso, me dicen, chicos. Si el pastel, por ejemplo, este es de miga cerrada, este, consíganse una, un jarabe. Por ejemplo, el que usamos de tres leches está muy espeso. Entonces combínenlo a lo mejor por dos tazas de jarabe, ponganle una de agua para aligerarlo y hacerlo más, más suavecito. O utilicen el jarabe de azúcar, que tal lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Vayan por ahí, jarabes para pasteles. Chéquense todos los jarabes, ahí se los explico. Vayan al canal de YouTube decorando pasteles, va a servir bastante. Entonces vamos a poner este aquí y que sientan que clave. Realmente pues con un martillito, va. Por aquí pregunta Carla. Dice, hola, he visto que anunciaron un ganache mágico que cuando lo tocas ya puesto en el pastel no se tranquila ni se maltrata. ¿Tú no trabajas? Chicos, ese lo vemos justo en mi diplomado. Lo acabamos de ver en la clase pasada, el diplomado de diseñador de pasteles. Por ahí ya son recetillas que vamos viendo de novedades. Y este, sí está práctico, está rico, pero pues también puede funcionar igual que un borrocrón. Digo, como consejo, por si quieren. Déjenme poner este. Es que hay unas cosas que si podemos dar cuentas que no, porque ¿saben qué? Si no, luego ¿qué nos pasa Sofí? Los alumnos, no, 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 no. Alumnos queridos que nos van a moar. Pero este, también, claro, obviamente dejamos unos secretos para nuestros diplomados. Entonces por ahí van a verlo. Pero si checan todas las transmisiones que tenemos, chicos, son demasiados buenos consejos para que ustedes puedan aplicar. Primero que nada, vamos a poner una atrapamigas. Preguntan por aquí, ¿qué diseño vas a hacer? Una, a ver, que le ven forma. Ya con esto creo que está bien facilote. Tampoco no. Por aquí, Luquita dice, buenos días, muchas gracias por enseñarnos y también preguntar, ¿es ganache lo que me empezó a poner en cuestión? Un poquito, sí, ganache de relleno y nada más se lleve con eso a las orillas. Dice Damaris, ¿cómo haces para llegar a colores intensos como el rojo? También Damaris, hay que agregarle grasa al betún para que tenga más consistencia y acuérdense que por ahí también les tengo un video en mi canal de YouTube de cómo hacer colores intensos. De hecho, viene el título así, como cómo hacer colores intensos, viene el rojo, el azul, el negro, creo que hicimos por ahí un pastel de Spider-Man. Por aquí dicen, es una abeja. Es una abeja. Sí le atinaron, sí es una abeja y les voy a enseñar técnicas porque también les enseño muchas técnicas que créanme que son muy buenísimas, buenísimas, buenísimas aquí para ustedes. Vamos a hacer como un estilo de técnica de terciopelo. Como la que le agregan en la chocolatería, acaba de destacar que no igual porque no tenemos la máquina tal cual que usan, pero con el Damaris van a ver que se puede hacer muchas cosas. Por cierto, el Damaris, chicos que me preguntan mucho es si lo consiguen en nuestra tienda en línea. Es ahí en www.decorandopasteles.com y está en el precio de $199, ¿verdad? $199. Este, por ahí esperen porque pues ahí también está el atomizador, los colores, no sé si hay a ver la manga, si está también la manga. Sí. Bueno, esta duña $199 también la encuentran ahí porque luego me preguntan mucho, oigan, y a mí se me va la onda anunciada, se me va la onda anunciada, entonces ustedes recuerden. Por aquí pregunta Claudia que si el pastel es con mantequilla o aceite. Aceite, aceite, este que trabaja, pero lleva muy poquita cantidad de aceite, creo que lleva por el kilo, como un cuarto, ¿verdad, Sufi? De taza de aceite. Sí. Esta es la de vainilla cremoso, ¿eh? O sea, por cada kilo hay un cuarto de taza de aceite, o sea, la verdad, hoy traen que me preguntó algo económico, les recomiendo este de vainilla cremoso de la línea de Dow, y mandamos a toda la república también, chicos, para que chequen ahí la información, se los súper recomiendo. ¿Pregunta que si es merengue suizo? No, no, este no es merengue suizo, este es pura crema para batir chantilly, ¿sale? Vamos a poner, ahora sí, ya hice mi primer sellado de migaja, esto para que no se moviera, vamos a una avejita, te vamos a trabajar ahí un waffle. Vamos a poner esto. Por aquí, Dani Fecita pregunta, Chef, ¿algún tip para que los sprinkles no derritan o manchen el chantilly, por favor? Este, no, ah, el tipo de sprinkles, por ejemplo, cuando es con chantilly trabaja el sprinkles de chocolate, si trabajas el que es de base de azúcar, sí que es así. Entonces, consiguete, dicen unos que son de chocolate, los que a veces le agregan a la panadería y todo, esos te aguantan perfecto en la chantilly. Entonces, pregúntame qué duya es. Esta es la duya 789, chicos, que es mi duya favorita, los que ya me siguen de tiempo ya saben que me encanta para trabajar. Y la recomiendo así, 100%, ¿sí? 789. Esta manga es la número, ah, también eso, ¿eh? Es la manga número 18 de Wilton Mineta de 45. De hecho, ¿esta oferta la consiguen en la página? Sí, hay de 14, 16 y 18. Ok, hay de 14, 16 y 18, yo trabajo mucho la de 16 y 18, se la recomiendo muchísimo porque les dura toda, toda la vida, ¿eh, chicos? De verdad, este también en www.decorandopasteles.com. Dice Saray, hola, yo quiero aprender a hacer el pastel de tres leches, pan seco y cosas así, ¿cómo qué curso sería? Saray, sí, bueno, si vas a venir a C-Cook, sería el de Chef Pasteler. Y si no, o sea, justo en mi canal de YouTube les digo que les regalo muchísimos tips, ahí les tengo también uno, o en mi TikTok, ahí también les tengo muchas recetas. Y el pastel de tres leches que les dice a mi sobrino también está muy bueno. Es diferente a los que hay en un diplomado, pero este está buenísimo también. Y si no en línea, acuérdense que hay en línea C-Cook, ¿eh? Dice Rosarles, hola, ¿cómo puedo hacer para que la chantilly quede bien firme? Porque donde vivo es muy caluroso. Eh, le puedes agregar cremor tártaro, polvo de merengue, grenetina. Yo creo que hay que hacer una clase, esa también para dejarla como pendiente, de darle resistencias a las cremas. Es como darle resistencia a las cremas. De hecho, yo otro tipo es que yo dejo la crema en un nivel, si te fijan, está bien porosita porque yo la dejo más firme, o sea, le doy mucho más tiempo de batido. Pero, pues, así es como me gusta a mí trabajarla. O sea, yo sé que a lo mejor muchos decoradores de pasteles o inclusive los chefs de chantilly cuando vayan a trabajar me dicen, ay, ¿por qué? ¿por qué tan porosa? Pero me gusta que quede muy firme. Entonces, este, es una cosa conmigo. Vamos a utilizar, chicos, mi atomizador mágico. Entonces, este, acuérdense que trae la cantidad necesaria que agrega de agua para empezar a alisar, ¿sí? Y con ayuda de un acetato, que este, ya saben que lo consiguen en la papelería. Y así. ¿O tenemos un cartoncito? Bueno, si no así. No, no te pures así. Y de aquí vamos a empezar a alisar, ¿sí? A veces le paso a poner un cartoncito, chicos, como para aligerar estas partes, pero ahorita ya no lo vamos a alitar. Así. Por aquí pregunta Susana, que si compra el curso en línea, ¿recibe el diploma? Sí, les dan un diploma virtual, ¿sale? Y si es por CQ, sí les dan su diploma con certificación, pero, este, se los mandan. Tarda un poquito más en que les llegue, pero se los mandan. Por aquí, Morelvi pregunta que qué es el polvo de merengue, no sé cómo se dice acá en Venezuela. El polvo de merengue o albumina de huevo, puede ser. Dice Yale Blue 8, ¿dónde puedo ver información de los diplomados? De hecho, damos el intensivo y todo, también por si quieren venir. Es en www.cq.me Ajá. También encuentran el link en tu perfil. También en mi perfil de Dani Ursan de Instagram, o en el de Decolando Pasteles. Y, este, en TikTok, no sé, en TikTok también. Ah, en TikTok también. Ok, ok, ok. Muy bien. Aquí estamos, ¿qué estamos haciendo chicos? Alisando. Entonces, nos vamos poniendo todo, todo esto. Un poquito más de, de agua. Ajá, ajá, ajá. Ahí anda la Sophie, miren. Un friegue. No la vi, pero anda del otro lado. Vamos a hacer, utilizar el artículo máscara. Siempre les digo, ah, sí, está grande del otro lado. La utilizo. Anda. La vamos a aflojar un poquito. Yo lo que utilizo con estos cartoncitos, es que, este, nada más como que le doy una semipresionada. Por aquí pregunta Adriana, que si todo tipo de betún se hidrata para guisar o solo este? Yo, de hecho, para todo, eh. Para el de merengue, para el de merengue italiano, para, que otro díganme, la ganache también. También pregunta Maribel, que si el agua no es ya la crema. Sí, Maribel, nada más que este, fíjate, es muy ligerita la cantidad de crema que, digo, de agua que le ponemos. Pregunta, que si el agua tiene que ser fría o caliente. Fría. Tiene que ser fría. Con la crema tiene que ser fría. En un buttercream, a lo mejor ahí sí ya cambia, ¿verdad? Pero en este sí tiene que ser. Pregunta Pamela, ¿no se te hace agua de chantilly con tanto rocío? No, no, no. Por eso yo manejo la crema bien firme. Ajá. Ajá. Si se fijan, cuando me ven que la trabajo de que dicen, ay, está muy rebatida, porque la sobrebato, la sobrebato de tiempo en realidad. Este, y por eso la puedo hidratar. Si la hubiera puesto yo muy suave, pues probablemente sí, a lo mejor como dicen, ¿no? Tendría problemas, pero bueno, en este caso no es. Por aquí pregunta Judith. Saludos desde Tucumán, Argentina. ¿Cuál chantilly es mejor, líquida, forma o crema para bote? Eh, la mejor, pues, depende del área donde estés. Es que, por ejemplo, hay gente que no le llega el tipo de crema que viene así como en botecito. Ay, de aquí sacamos el cuadrito, miren. Para que vean que sí, este arpículo caro traído de cuarentena. Este, y entonces pasa que, pues, es mejor. A veces en rancherías o algo me dicen, a mí no me llega la crema por el calor, etc. Pues trabajenla en polvo. Nada más se cuenta que hay que agregar leche bien fría, casi a punto de hielito. Y, este, y pues si viven ustedes ya en un lugar donde ya tienen acceso a lo que son las casas de materias primas y todo, les recomiendo mejor estas porque ya vienen dulzadas, listas para batir y todo. Ahora, hay diferentes tipos de crema, chicos. Esta crema que yo trabajo es base vegetal, por eso le doy más resistencia. Pero, este, pues hay cremas que son de base grasa animal. Por ejemplo, como las cremas que son para los tacos o así. Y que también se pueden batir, pero hay que llegar a punto de hielito. O sea, que ya esté casi a punto de hielito, medio que las metes a congelar, ya sé. Dice Noelia, si yo soy de otro país, ¿también puedo estudiar tus inflamados? Sí, tenemos gente de otro país, hemos tenido gente de Perú, de Costa Rica. Que han venido inclusive en presencial, pero en línea es donde más tenemos de fuera. De diferentes partes de Estados Unidos, de Canadá, este... ¿De dónde más, Sofía? ¿Dónde más hemos tenido? A ver, ahorita no me acuerdo. Bueno, chicas, si están viendo, no me acuerdo del país de donde han estado. Pero sí, 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 de varios países. Guatemala. De Perú, de Costa Rica. Sí, también, así. Creo que el pasado fue una de España, ¿no? De España. Sí, o sea, que la verdad sí está muy padre. Entonces, se la pasan bien. Y son en vivo, eso sí. Ahora sí, ya está seminalizado. Vamos a pasar la brisita. Les digo que la brisita, miren, es finita. Ah, es buena. O sea, la pueden usar para su cuidado de skin care de la cara. Nada. Es doble uso, nada de eso. Ahora sí, vamos a usar nuestro acetato. Ajá. Entonces, ya que está seminalizado, vamos a pasar y le vamos a darle varias pasaditas. Por eso hidrato, ¿verdad? Porque me ayuda a que se vea más lisito. Ya le vamos a dar la última pasada. Pregunta, Fede, ¿cuánto tiempo llevas haciendo pasteles? ¿Cuánto tiempo? No, chicos, ya bastantes, o sea, así como 18 años. Otra vez aquí creo que eran más de 18. Ahora, ¿quién estaba? Creo que ya eran 23. Ya eran 23. Es que me quedé en 18, yo ya trabada, pero no, ya tengo, ya sé, ya bastantes años. Oigan, es que yo ya estoy, lo otro estaba analizando, dije, ya estoy más para los 40 que para los 38. Así se va de rápido la vida, así que disfrútenlo. Son años de experiencia. Sí, claro. Y por eso este día, este puente, aprovechen y váyanse y salgan atentos al parque. A ver ahí a dónde, a ver qué van a hacer, chicos, este puente. Ahí está bien, hagan algo, hagan algo que sea diferente, convivencia con la naturaleza. Ahí yo digo y yo el domingo. Es que mejor agarro el domingo para que los descanse. Claro. ¿Verdad? Este sería el chiste, este sería el chiste. Miren, si se fijan, ya va quedando más lisito. Entonces, primero le damos una previa y así. Entonces, decía algo de diferente maníaco a las cremas, chicos, porque las cremas tienen mucho que ver. Les digo, esta es base vegetal. Entonces, si me preguntan y les digo, es que esta crema es base vegetal. Sí, y hay cremas de base animal que, por ejemplo, el fin de semana, el sábado, hicimos un pastel de tres leches de chocolate, que por cierto, estén atentos porque ya está delicioso. Y ahí utilizamos crema de base animal. Y era un betún que de entrada, como se veía, eso, bien firme, ¿no? Entonces, que decoramos de lo que quieras. Pero pasa un ratito y o se siente calor, como por ejemplo aquí con nosotros, y pues es un betún que es tipo mousse, o sea, bien solecito. Entonces, por eso les digo que no es un betún con el que puedas jugar o decorar mucho. Entonces, hay que elegir de acuerdo al tipo de crema. Mejor básate, cuando vas a utilizar crema de base vegetal, pon rellenos deliciosos, pon humedad muy rica, y luego ya puedes decorar. O sea, con las cremas de base vegetal puedes decorar lo que quieras. Crema de base animal, no, chicos, decoración es muy estilo de vitrina, o sea, rápido decoración, muy sencillito y así. Ah, bueno, ya se me seca cada vez que hago este pastel. Ya estamos, ahora sí. El acetato también lo voy a poner un poquito. Miren, se fijan que la brisita está bien ligera. Y vamos aquí a... Ya se ve, mantecito. Y ustedes me dicen, ¿eh? Limpiamos. Me descemos. Pregunta por aquí, ¿cómo pueden poner una bulea? Ay, fíjense que justo en la clase pasada lo hicieron, ¿verdad? En la clase pasada yo no sé, pero sí. Este, pongan una basecita de funa muy ligera y chocolate en la parte de atrás para que se adhiera a la crema chantilly, ¿sí? Es que depende del estilo de betún, cada uno cambia. Oigan, díganme también si les gustaría que trabajáramos buttercream o algo en estos videos. Este... Pregunta mucho por buttercream. ¿Buttercream, sí? Ajá, bueno, entonces sí para también trabajar. Ustedes pidan. Les pidan y nosotros les diremos... A ver si... A ver, comenten, a ver quién es tu... Ya sé, ¿verdad? A ver si sí. Dice Fera, hace un video mostrando tus primeros pasteles. Ajá, sí. Fíjate que anda, no le puse de triste porque entre tantos cambios de computadora y todo y que no guardaba una de las fotos, le atrevo muchas perdidas. Creo que ahí hace poquito se rescataron algunas. Luego les pongo... ¿Por qué no, eh? Sí, es un antes y después, pues claro que... Diferencia. Y según yo, decoraba así que hermosamente. Sí. Bueno, ahí pregunta Betty y dice, hola, buen día. Una pregunta. ¿Las cremas de raza vegetal duran más que en las cremas de calor? Sí. Sí, sí, Betty. O sea, muchísimo. Es mucho el tiempo de duración. Sí es, este, bien, bien diferente. Este, empezando porque en la refrigeración una de base animal pues te dura que unos 15 días después de abierta. Este... Y la de grasa vegetal, no, hombre, te dura como un mes y medio en el refrigerador. Entonces... Dice Isa, pasteles para el día de niño cuando nos haces una muestra porque no encuentro ideas. ¡Ah! Pues... Oigan, pues yo creo que regresando de Semana Santa, ¿cómo ven? Y sanó ya. ¡Ah! Dice Alondra, hola, buenos días. Rato mi crema y después queda porosa. ¿Se puede arreglar? Sí, yo de hecho la dejo bien porosa, ¿eh? Entonces le pueden agregar más crema, más lequito, leche fría o agua fría. Miren, por ejemplo, aquí tengo un detallito. Ahí nada más le voy a poner como un poquito para rellenar. Miren. Este... Sí, chicos. Agregándole más producto líquido. Inclusive tengo varios tips o agua, tal cual agua fría. Con eso. ¡Ay! No puede ser. ¡Ay! Bueno, esos son los contras de la crema, ¿eh? No, no, no. Pasa, pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Por aquí Rayesay comentaste. Estoy pensando en vivir en Cancún. ¿Qué tipo de documento es para trabajar allá? El betún de merengue italiano. Que fue el que se hizo en la clase pasada. Porque la humedad, chicos, es de los peores enemigos. Se los juro que sí es bien complicado. Entonces, algo con eso y luego me dices a ver qué tal. Lo tengo también en YouTube como betún para pasteles falsos. Pero está delicioso. A mí me gusta mucho. Dice María Belén. Hola, saludos desde Ecuador. Para un clima caluroso, ¿qué buttercream recomiendas? Pues puede ser cualquier buttercream. Porque sí estabiliza y todo. Pero nada más siempre y cuando, en donde dejes tu pastel y así, pues sí tenga buena temperatura. Ya, ¿cómo lo ves chicos? Ya, ¿verdad? Si no, me voy a ir. Me voy a ir. No dejo, no dejo. Y todo. Ya, por favor. Ahí está nuestra base. Puede ser cualquier buttercream. Pero obviamente que tu carro esté frío cuando lo vayas a transportar el pastel. Hay que ponerse otras indicaciones. Y el buttercream estilo americano, la verdad, es el que más resistencia da. ¿Sí? Porque a veces vemos buttercream bien ricos, que con leche condensada, que con mantequilla. Pero esos chicos, la verdad, es que se dereten bien rápido. Entonces, el estilo americano es con azúcar gras, polvo de merengue y mantequilla o margarina. También pueden combinar. Eso es lo que más rendimiento y aguante te dan. Pero bueno, ya Fer me está diciendo que si piden de buttercream, así que luego vamos a ver. Sí. Aquí también estuvieron preguntas diciendo que sí. Muy bien. Para tu pregunta, Ana Laura, si se ve muy seco el chantilly, ¿qué le puedo poner para que no se vea así? Este, hidraten, hidraten su pastel con el atomizador así como lo hago yo. Y con eso van a ver que, miren, ya se aliza, ya queda muy bien. Ahora sí vamos a la salita, yo creo que de, de water, ¿no? Sí, es que el hidratar el pastel, la verdad, es tímida muchísimo. O sea, cuando usted le pone el atomizador con agua fría, ayuda bastante a que se vea lícito. Si se fijan, mi crema, este, se los juro que está, ahora se les enseño para que vean, está bien porosa. Pero porosísima, pero así ya con esto, ya, ya no, ya no. Ahora sí, déjenme nada más retirar aquí lo que está sucio. Muy bien, porque hoy vamos a regalar el pastel también para que estén pendientes. Y vamos, o atomizador, no, sí, yo creo que está en ese entonces. Vamos a pasar, aquí ya, ya lo que tengo la otra mezcla. Dice Noelia, ¿por qué mis pasteles se ponen muy húmedos cuando los dejan enfriar? Muy húmedos cuando los dejas enfriar. A ver, depende, Noelia. O sea, pues generalmente queremos que estén húmedos, ¿no? O cuál es el que no. A lo mejor pasa que se te hacen como pelmazaditos, yo creo, ¿no? Entonces, si se te hacen como pelmazaditos, a lo mejor es porque le faltó tiempo de cocción o los guardaste estando tibios. Entonces, sí tengan cuidado con esto. Miren, chicos, vamos a utilizar lo que es el waffle paper para las alitas. Y por aquí, si se fijan, tenemos este material que es hoja de almidón de papa. Así conocido como wafer o wafer paper, como le llamen ustedes. Y lo que vamos a hacer aquí es marcar, por ejemplo, lo que va a hacer. Este es un corazón, literal, chicos, un corazón que puede ser un cortador. Pueden trabajar con lápiz, este... Con lápiz, este, forma como ustedes, este, se sientan a gusto. Entonces, vamos a tomar aquí. Vamos a cortar dos corazones, ¿lo vas, Sofía? ¿O tenías ya el otro...? Ya, sí, pero por ejemplo. ¿Sí? Ah, miren. Sí, pero por ejemplo. Bueno. Supónganse que... ¿Entonces no corto otra? No. Ah, ok. Entonces, ya tenemos de aquí este. Y lo que hago es sostener bien mi corazoncito. Por ejemplo, si voy a hacer cuatro alitos, chicos, o sea, porque son dos y dos. Yo aquí una vez tengo cuatro cuadritos, ¿sí? Entonces, sostenemos. Vamos dando vuelta. Dicen dulce y encanto, ¿por qué a mis pasteles cuando termino de decorar les sale pancita? Ok. Ok. Ah, chiste. Esa duda para que vea si es nueva. Cuando terminas de decorarlos les sale pancita. Así como bonita. La lonjita. ¡Ah! La lonjita en los laterales. Ajá. Ahí he pensado. Ay, ay, ay. Este, los rellenos. Consistencia en los rellenos. Quiere decir que tu relleno está muy suave. O que es un relleno que, este, a lo mejor se ha trabajado a pura base de crema. Entonces, se empieza a hacer calor y se empiezan a reventar las burbujas de aire. Y, pues, saca aire. Y el aire tiene que salir por algún lado, chicos. Como nosotros. ¡Ay! Como los gases. Igualito. Entonces, cuando te pase eso, este, si es un problemota, eh. La verdad es que te recomiendo que cheques. Tenemos un video también en YouTube. Ahora ya se dice. ¡Váyanme al canal! No, pero vayan a ver el canal de YouTube que son rellenos para pastelería. Y justo son rellenos firmes para que te resistan más. Este, al relleno, cuando vives en un lugar que está haciendo mucho calor. O como Cancún, que también mencionaron. Póngale grenetina. Este, algo que te ayude que resista más. O hagan rellenos firmes a base de ganache con crema. Que, pues, ya se van a resistir más tiempo. Ahora, es inevitable que si, por ejemplo. Yo no sé. En las bodas en playa. Me pasó llevar un pastel en boda en playa. Este, es toda una tarea. Y es una odisea. Porque, pues, imagínate. Tú tu pastel con tu temperatura súper bonita. Y vas y lo montas en la playa. Y, pues, no olvides. O sea, no. De verdad que, ay. Esas bodas en playa. Mucho gusto. A ver. ¡Ay! ¿Dónde están las? Otras. Por aquí comenta Leticia. Ahora, chef. Preparé su pastel de zanahoria para vender mi fin. Un éxito. Muchas gracias. ¡Ah! Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿tienes otra más para hacerla? Ah, mira. Es que, Sofijo. Yo ya la tengo. ¿Qué les pasa? ¡Ah! ¡Ah! Ah, mira. Igual será que estoy así como poniendo. Ah. No, déjame. Sí, igual sí. Pero vamos a hacer esto. Con un poquito de agua. Y, este. Van a pegar. Cuando ustedes tengan esto. Es donde ustedes tienen una banderilla. Ah, está de este lado. Y van a adherir con un poquito de agua por el lado poroso. Si se fijan, la oblea tiene... No sé si se alcanza a ver, chicos. Díganme. Tiene un lado liso y un lado poroso. ¿Sí? Estas las consiguen en proveedora gastronómica. Ya, mi gente, ahí está el link. Entonces, estas, ya sé que con un alambre o con este, lo van a humedecer ligeramente con un pincel de abanico. Y van a tener adherido esto para que se ponga y ponen la otra tapita. O sea, supónganse que tienen el otro corazoncito, lo pegan aquí. ¿Sí? Yo ahorita no tengo más que este. Y si van a pegar el otro corazón. Entonces, yo lo que hago es que pongo pegamento en todo alrededor. Entonces, ya pongo pegamento adhiero, ya mi otro corazoncito. Y de esta manera, pues, se va a quedar pegada mi alita de corazón con corazón. ¿Sí? ¿Sí, como bien explicado? Sí. Ok. Ok. En este caso, yo ya tengo estos así, pero quiero que tenga como ala doble, como que va a volar. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle el wafer, pues, se pega con agüita. No batallen. Preguntan aquí, ¿recomiendas usar horno eléctrico para hornear pasteles? Sí. Sí, oigan. Han de ver que antes yo era así como de que... Y ahora amo el horno eléctrico. O sea, en serio, este horno que tengo acá, anda, me encanta. Ok. Para que tenga más volumen en su vuelo. Vamos. Ya. La pueden doblar un poquito. ¿Cómo ven? Sí, ahora. ¿Y tienen la... Acá está la otra. Preguntan que si esas hojitas son nobleas. Sí, son nobleas de wafer peper, chicos. entonces chéquense como la ven entonces quedó así y así con esto pues ya vamos a clavar vamos bien hasta aquí, una duda entonces yo le puse otra más para que quedara como que la abeja va pues ya es la primavera, ya va a irse ahora así a, como dicen va de picaflor no, ya va a polinizar a polinizar, que si las abejas creo que no podremos vivir, entonces ya va muy bien, ahorita esta, esta acá me ayuda para pegar acá, al otro lado de acá, la chef Sophie la chef Sophie y la andan no había saludado a la chef Sophie que le digo que anda en freguicia pero, no la ven pero ok, ya que tenemos esto, ahora si nos vamos a ir a la parte que a mí me encanta chicos que es mi parte preferida que es la parte del Danie Glitzin este producto, acuérdense que ustedes lo encuentran en la tienda que es www.decorandopasteles.com lo utilizo para colores dorados, plateados, color rojo color negro a mis pasteles sobre todo los que trabajo con crema chantilly si son de buttercream es una vez que acabas de realizar tu pastel inmediatamente debes de aplicar lo que viene siendo tu pintura bueno, esta vez lo que vamos a hacer chicos es poner crema perdón, crema este leche en polvo que viene siendo leche más matizador de hecho tiene, ah vendría siendo la combinación de estos dos productos miren, la leche que utilizan para los niños y este matizador mate amarillo tal lo consiguen, son de Hugo Fernández tal lo consiguen ahí en Decorando Pasteles entonces estos dos esta combinación pusimos lo que son dos cucharadas de leche nido por una cucharadita de nuestro matizador ¿si? ¿quieren? entonces ya está así ya que está esto o sea, esto más esto nos da esto ¿sale? dos cucharadas por una cucharadita ya que tenemos esto chicos ahora si vamos a pasar a espolvorear esta en seco sin tubito porque pues no es pintura tal cual es polvo y vamos a aplicar vamos a poner aquí boca arriba porque pues es polvito y le vamos a una... ah perdón me voy con ustedes me voy por ahí si miren se fijan no sé si se alcanza a notar por ahí mirenla aquí hay un mosquito y si te lo mostras compañero a ver no sé si alcanzan a ver pero como es como terciopelito porque las abejitas miren si se pueden acercar chicos las abejitas son a terciopeladas ¿si se ve? ay nosotros de que se une todas las abejitas son a terciopeladas si se dulce hola yo intenté hacer esto pero no sabe nada siento que se obstruye ah dulce va haciendo esto mira volteas volteas para que no se obstruya y vuelves a dar ahora utilicen una medida cuarencia yo siempre fuera de broma de que consuman el producto ¿verdad? pero tengan uno para líquidos y otro para polvos porque si no la la ruiguita es la que ya no te deja la que trae aquí adentro no deja que fluya bien miren a ver si se ve por ahí por ahí pregúntale que la leche es para darle efecto terciopelo la leche es para darle efecto terciopelo pregúntale que se puede poner el color matizado y queda igual te va a quedar muy intenso ponlo ponlo aunque sea tantita maicena ajá así va a quedar ajá entonces vayan golpeando porque como decían ahorita aquí tienen comentó pero ahí comentaron que se obstruya hagan esto para que no se obstruya hagan brazo hagan brazo yo sentí que es golpear un poco porque por lo mismo que es como la pues la grasa que trae la misma leche en polvo me pregunta Peggy ¿se puede ocupar la técnica de pulverizado? sí Peggy si Sarchi tiene para hacerlo porque aquí no tenemos pero vendría haciendo esa técnica que vean pulverizado terciopelado no sin tubito tendría que ser cuando es tubito es por ejemplo cuando aplico el color dorado el color rojo en esta versión pues no creo que ya esta viejita está muy acariciada por ahí no se se alcanza a ver la textura creo que es que está muy ligerita la textura porque es un polvito pero por ahí se ve y si no tiene esto de que dan y que voy a hacer a ver una esponjita y a darle aunque sea ligerito dejen secar tantita la crema y luego le dan así unos toquecitos no va a quedar igual pero para que tenga más o menos el toquecito ya que está esto chicos ahora sí nos vamos a ir a la parte del pues del lodo negrito ¿sí? para esto yo creo que tendrás una roya 2B o no esta por esta o no a ver si 2B para poner así como las líneas de las abejas o las abejas que tienen 2 o 3 líneas 2 2 ah bueno negras 2 negras 2 sí verdad hay todo de que echar díganme por ahí alguien investigue en google a ver vamos a ver dice juanita ¿qué edad tienes? me inspiras eh tengo 36 juanita ¿cómo ves? 36 estoy contando pues les digo que estoy ya más por los 40 ah pero a ver la cosa no se 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 ah lo ¿cómo se llama la cosita para esparcir eso? ah esta es la neglis chicos y este lo consiguen en www.decorandopasteles.com acuérdense que hacemos envíos a todo el mundo y este y pues están 190 llame ya nada no tengo llame ya siempre quise hacer de esas pero nada nada o si no sabes que lo hago con este es que siento que me va a salir muy gruesa con estrellitas con la número 32 por aquí la rena dice Dani una preguntita ¿con qué puedo humedecer el pan para que no esté reseco? el pan para que no esté reseco pues puedo humedecer o con jarabe de leche o con jarabe de agua váyanse a mi canal de youtube chicos en jarabes para pasteles ahí les paso es que hay muchos tips ahí están bien buenos les va a gustar les va a servir para que tengan como quiera voy a utilizar tanto así pues con la 7, 8, 9 nada no con este voy a poner unos y luego con la estrellita otros y así sale para poner oh si me apasa mi acople Sophie más bien le ponemos acople a este ya le voy cambiando ahí unas unas nada lo bueno de usar acoplador chicos es que siempre pasa que para que hacer acople es este es para que puedas cambiar bien tus suyas entonces pones primero este en tu manga y luego ya pones por ejemplo tienes otra de punto como la vamos a poner esta que es la 21 miren generalmente lo hubiera hecho con la 2b ya hubo dos líneas pero que creen que no encontramos la duya así nos pasa a veces entonces vamos a poner aquí esta número 21 le pongo mi crema chantilly negro acuense cuando hace crema chantilly preferencia reposenla en colores que son intensos y este vamos a marcar lo que va a ser nuestras que quedamos dos o tres dos dos líneas si dos ah ok ok muy bien yo les voy a hacer caso a ustedes si me mienten vamos a poner de aquí más o menos para marcar y ya pues vamos a ver pues ya llegó la primavera muchachos ya va a ser el desfile de la primavera y todo yo no recuerdo haber desfilado la primavera la verdad entonces ahí vamos ahí vamos ahí ahí dejen fluir y si se les vamos para el otro lado así como a mí no pasa nada no pasa nada son detalles de decoración que se pueden cambiar nada más siempre lo que les digo a mis alumnos el arte en ser un saber ser un buen pastelero está en cubrir los errores saber cubrirlos que nunca se vea o que parece que fue el error porque pues ahí sí ya así estaba pensado así estaba pensado exactamente pregunta Dulce ¿cuál es tu sabor de relleno favorito? yo soy mucho calatosa es que depende yo como ando de gustos si traigo mucho calor ahora voy a crear algo fresco ay que por cierto este fin de semana probé los bubble tea así con té negro no no fue mi sabor no digamos que no no es lo mío vamos a poner así como estrellitas muchachos vamos a poner aquí montamos un poco de betún y zafamos ahora para irnos más rápido que es lo que vamos a hacer en unos por ejemplo yo puedo hacer así como mini rosetas o sea vamos a poner una señora mariposa una cosa de abejita muy muy este estilizada en onda en onda muy duyada le vamos a poner también zigzags unas cuantas estrellitas todo 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 o sea ustedes ni se estresen en de que ay que si no sé hacer las líneas ni esto ay ya vale así y ahí ahí así está sale vamos a poner también atrás por acá ya está igual acá unas cuantas estrellitas empezamos se van se van se van y ya chicos pero les digo si tienen la duya 2B pueden poner así dos líneas pero estoy segura que muchos han de haber dicho ay no que bueno porque a lo mejor el o pueden hacer también con líneas de chocoplastilina de fondant si ya no van a llevar humedecer el pastel al refri porque lo malo utilizar fondant en chantilly acuérdense que también se corre yo siempre les digo que cuando trabajan el fondant tiene que ser este pues digamos que al momento puede ser fondant y ya lo entregas preguntan que si con el que pintaste el pastel se puede poner también color o solo es para brillo si no de hecho este es puro color mate miren fue el producto este que te buscas fue el polvito este y pueden poner pintura líquida también y ahorita cambiamos que todavía tienes por ahí o podemos hacer zigzags inclusive hacemos como un zigzag aquí por aquí pregunta rosa hola ¿cuál tiempo de reposo hay que dejar la chantilly para que de colores fuentes si se deja la refrigeración pues si de un día para otro pueden hacer también pura estrellita pero pues aquí porque estamos en vivo de un día para otro tienen o sea con eso una noche estoy haciendo como zigzags ay me también pude haber hecho unos zigzags les digo que luego también no se me ocurre ustedes tendenme ideas muchachos con esto rellenamos espacios más rápido es una viejita que le gusta ir al peinador y así se se va a arreglar pregunten que si pueden usar fondant sí pero cuérense que el fondant no es muy amigo de la chantilly si es buttercream perfecto este si es fondant el que tienes que trabajar pues nada más te recomiendo que pues este ahora sí que aplicarlo y ya no volverlo a meter al refrigerador porque si lo metes al refrigerador nuevamente o si es cuando pasa que se humedece y por ahí sabes que Sofía es que sacarme los ojitos y todo eso que otra duyita tenías ah miren Sofía tenía aquí más huellas ya ven es que no las veía Sofía ok vamos a ver ya tenemos por acá tenemos también esta ah miren esta como línea esta padre esta de vamos a ver vamos a ver cuantos un poco un poquito más estés aquí eso nos sirve para hacer zigzags entonces lo padre del este acoplador porque miren retiramos dejamos la duya todo trabajamos adelante pongo mi duya que esta vendría siendo la número 104 aplico y ya tengo nuevamente otra manga preparada y de aquí vamos a ver voy a poner un poquito más como diferente y les digo que esta va a ser una vejilla locada anda muy motivada es otra crema la de color negro o sigue siendo chantilly no sigue siendo chantilly me preguntan que como era de hacer color negro este pues le agregamos colorante chicos y de preferencia dejemos de reposar una noche pero con el mismo trabajo manual como que se va oscureciendo no crean que no crean que hacemos magia ok y aquí y quien vio los oscares aquí están hablando que los oscares ahora se estuvieron padres no no los vi dice aquí yane esta podría ser también una ovejita pequeña oveja ovejita pues si si la hacemos de la misma forma pero toda completamente duyada no si ajá porque no verdad dice y se como haces para que la chantilly te quede tan perfecta este práctica chicos conforme más trabajen la crema chantilly me puse un trapito por ahí ah mira mal le van a ir este hallando eh dice que se ve muy artesanal muy artesanal la lejita y anda con todo queda ahí está muy peinada ella va a la party ella ella se dijo yo voy a ir a la primavera y voy a opacar muevo para acá ahí andamos ahí estamos a mi nunca me pico ninguna oveja grasa oveja 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 entonces la marca de colorantes que trabajen por lo menos de moda nosotros que es la decorando pasteles y que sea super negro este y cualquier marca que van a utilizar chequense ese nombre si porque si nada más dice negro la verdad no te va dice por aquí yo tengo una duda como hago para que la crema me quede de color dorado dorado ah si les voy a saben que hace mucho que no hacemos dorado también se me haría padre luego una transmisión Sophie como trabajar el color dorado los metálicos este pero es vodka o esencia más lo que viene haciendo su matizador highlighter y necesitan tener un highlighter pues de buena calidad más que nada por aquí dice yo tengo una pregunta la transferencia de color ¿en cuánto tiempo pasa? la transferencia de color que se pase de color que se corra el negro que se corra el negro ah ok como tiene polvo aquí no va a pasar pero si no tuviera polvo este si a largo de como de un día para otro si hay que tener cuidado con los colores esa es buena pregunta por aquí María dice disculpen ¿qué medidas de molde redondo me recomiendan para 200 personas? me sirven muchas sugerencias gracias yo recomiendo cocina así que hagan sus moldes normales para la fiesta para presentar que sea por ejemplo uno de si te lo piden muy grande uno de 24 pero pues que sea doble y luego te pasas a uno de 20 y te pasas luego otro 16 y uno chiquito de 12 no sé así más o menos que sea bonito pero haz una plancha para que esté atrás de la cocina y puedan completar porque además tienen que un pastelodon pues sí pero generalmente esos pasteles que venden en las bodas árabes si chicos son falsos son de domi son de micel entonces no no crean todo lo que venden en el internet recuerden que comentaba ¿puedes poner fondant al chantilly? sí pero acuérdense que ya no se puede refrigerar tal cual porque pues ya se corre dice Daniela ¿a qué velocidad va a ser el chantilly? la media alta sí por ejemplo en la kitchen aid o en las que son de pedestal vendría siendo pasando el número 6 o de la media para arriba una más dice Kimberly no a máxima porque si me ponen máxima pues sí dice Kimberly buenos días ¿cuánto darías este pastel? la pregunta del millón ¿cuánto pagarían ustedes? a ver ahora sí vamos a escoger un frente a ver qué forma se les hace bien este ¿cuánto pagarían? digan dice bueno Rota Cande cuando cobra una chantilly en el refri para usarla luego está mucho más líquida ¿cómo evitarlo? este no quiere decir que te faltó tiempo de batido va a ser mira chéquense porque aquí pueden ponerle chocolate ratido chicos antes de herir pero aquí como lo vamos a entregar hoy no hay problema porque ya no lo vamos a refrigerar ahora tiene brillito lo que es este el ojito yo es que sea premolado chicos porque si me lo hacen así miren ya se ve diferente ¿notan esta diferencia? tiene que ser así ¿sí? entonces de aquí vamos a poner esta vejita así ¿sí? 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 ahí va ahí está el airecito miren no pasa nada le pongo una cejita o un alfilercito lo pase así con un alfilercito miren tienes un alfilercito por eso por aquí dice Yolanda que 100 dólares en Houston 100 dólares sirve un panillo ¿sí? sirve un panillo ay no le pongo a hacer un bueno si le pongo así no el día que como hicieron los ojos con fondano esta vez sí fue con fondano ¿cuánto dijiste en Estados Unidos? 100 dólares y también dice que traiga que aquí en Phoenix a 120 dólares ay nosotros nos vamos para allá ok vamos a poner estos así ¿verdad? o aquí así ¿qué prefiero? ahí ya le pueden poner la pestaña en caso de este para cubrir ese rocito lo pueden hacer la uña la uña por aquí ¡ah! las alas las alas y las antenas ¡ah! acá están ¡ah! las antenas miren es cierto las antenas pueden ser las con bolitas también las dejan secar y miren esta se las aventó Sofi o van así o a ver arriba sí a ver preguntan ¿cuánto dura el fondant en refrigeración? ah van antes de ajá el fondant en refrigeración si dejó que hoy en China estaba entonces va aquí va aquí ¿verdad? va así el fondant en refrigeración chicos dura pues depende de qué receta de fondant que dicen pero si nada más pues no es mucho o sea porque el azúcar ya en contacto con humedad pues si tiende a a por aquí dicen en Colombia es 180 así no para que hagan esto un dano colombiano así no ah sí pero sí está bueno pues sí así pregunta emilio ¿cuánto dura esta pastera en la interpelle? a ver eh pues puede durar todo el día ¿verdad? pero ya no más lo que pasa es que hay que tener cuidado chicos porque cuando ya traen jarabe tres leches ¡ah! tres leches y así a mejor la dice Marisa en España te costaría 90 euros 90 euros no también aquí dice 185 mil 10 ay qué bonita oigan y como fue la estética está más carada sí puede ser ya ya está enseñando su traserillo que a ver la viejita basta oigan pues ya quedo aquí el chiste es que vieran en estas transmisiones les enseñamos a hacer técnicas chicos con chantilly por ejemplo te dijeron que buttercream vamos a hacernos con buttercream y acá fue lo que trabajamos cómo hacer el forward cake pero con relleno que va a ir a lo que se me ha pedido otra vez y luego también cómo trabajar lo que era la técnica como aterciopelada este para que se vea así como pulverizado y luego hicimos pues técnica de duya que no iban trabajamos lo día 21 lo día número 104 para que trabajaran dando ustedes el cople y pues también lo que es el waffle paper pues para dar esta técnica como de alitas ¿sí? puede servir inclusive para una coleta de sirena o para cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que sea o alas de ángel algo que sea ligerito puede ser con esto y bueno chicos pues espero les haya disfrutado mucho la transmisión en este tipo de detallitos acuérdense con un alfiler porque ahorita decíamos que un perrito pero no si tendría que ser un alfilercito lo que hacemos es que le pican aquí ligerito nomás que si tiene que ser algo ligerito bueno ahorita no me voy a moverlo pero no le vamos a tomar la foto y todo pero se le pica con un alfiler acá ya no tengo el alfiler se mueve un poquito por acá entonces y con esto se les sale lo que viene siendo la burbuja de ello o pueden tapar con pestañita o algo así ¿sí? chicos pues muchísimas gracias a todos y bueno pues ya ahora sí ya estamos listos espero les haya gustado mucho recuerden ver el canal de youtube el viernes el viernes tenemos nuevo video por ahí en el canal de youtube decorando pastel los espero y recuerden que todos sus productos hay en la tienda en línea que es www.decorandopasteles.com y la materia prima en programa gastronómico bueno les mando muchos saludos a su corazón chicos que estén súper bien y nos vemos el no el otro lunes acuérdense que es y no va a haber transmisión yo lo voy a extrañar mucho lo voy a extrañar mucho y el lunes salen sobre historias pero va a haber video youtube para que no nos extrañen así que por ahí nos vemos ¿sale? nos vemos hasta el que? el primero de abril ya sería nos vemos en abril se escucha folio pero nos vemos en abril bueno nos vemos chicos saludos de corazón a todos bye